Nos vamos a hacer la compra. Nancy, ¿es fácil encontrar tiendas de productos veganos? No es tan fácil aquí por Huesca, pues voy a tiendas dietéticas, donde vamos a ir hoy, a lo natural, es donde vende cosas de granel, pero la verdad es que compro muchas cosas por internet. Hola, Michelle, ¿qué tal estás? Estoy aquí para enseñarte las cosas que están en esta tienda, que no son todas veganas, claro que no se puede sobrevivir solo vendiendo cosas veganas. Y lo que especialmente me gusta de esta tienda es que hay muchas cosas que se puede comprar a granel. Michelle pone todo en bolsas de papel y yo después pongo las cosas en botes de vidrio, entonces no hay plástico. Michelle, ¿me puedes poner 250 gramos de boliches, por favor? Genial, qué buena pinta, ¿eh? ¿Me pongas un poco de quinoa roja? Ah, la quinoa roja es muy, muy buena porque contiene los 22 aminoácidos que necesitamos para nuestra salud. Esos 22 aminoácidos son esenciales. Gracias, ¿eh? Que pases muy buen día y disfrute de este buen tiempo. De vuelta en casa, Nancy, queríamos hablar también de la ropa, por ejemplo, intentáis no llevar pieles, animales. Eso es, por ejemplo, esta chaqueta que es de fibra, no es de pluma, no tiene ninguna cosa de animal dentro, es todo sintético. ¿Y las botas, Nancy? Pues mira, estas botas no están hechas de piel, estas botas no son veganas, en particular están compradas en una tienda de calzado normal y corriente, pero el dueño me dijo que estas botas solo están hechas de textiles y de tela. Dicho eso, a veces es imposible no comprar cosas que no llevan componentes animales. Por ejemplo, yo era una bailarina profesional. Cuando yo bailaba en un conjunto, pues necesitábamos zapatillas de danza que tenían un buen tacto con el suelo. Cuando eras bailarina profesional en Nueva York, tenías que llevar esas zapatillas de piel. Exacto, sí o sí, o no bailar con el conjunto. Mira, hasta mi reloj es de tela. Es de tela, se puede ver que está cosida y aquí voy a tener que coser de nuevo también. ¿Podemos ver tu armario? Sí, claro, te enseño la ropa que tengo. Aquí pues esto es de algodón. No llevo nada de lana, nada de pluma, nada de piel. Porque la lana, por ejemplo, nos dicen los granjeros, las ovejas hay que esquilarlas sí o sí. Entonces, ¿por qué ese convencimiento de no usar lana? Personalmente, tengo intolerancia a la lana. Conozco a gente que ha esquilado y esa gente me dice que tienen que hacer todo tan, tan rápido que el animal realmente está muy estresado y ha decidido dejar el trabajo porque les estresaba demasiado ver el abuso de esos animales. Una chaqueta de fibra. Aquí tenemos pues una de mis faldas de cuando tenía 20 y tantos años. Que todavía te sirve, todavía te vale. Exacto. Es difícil llevar esta filosofía hasta el final, ¿no? Realmente es difícil. Y hay cosas como, por ejemplo, si tuvieras que tomar un medicamento que te iba a salvar la vida, que tenía un componente de animal o era una cápsula de gelatina, ¿qué vas a hacer? Así que tenemos pues una cuestión ética de muchos valores. Gracias. Gracias.